TUSTEPECVIP.COM PRESENTA TUSTEPECVIP.COM A todas las horas del día No entero ni con el irrio a ningún don suelo Mi gente se albiera de mí Mi hija me hace bien De mi hija me hace bien Y mi hija me hace bien A ver los tres los amores Que yo soy quien han desde el fin Y que me escucha ese grito Y cuando me mando en Vaya Nacional chiquitito En Vaya Chiquitito Y cuando me mando en Vaya Nacional chiquitito ¡Gracias! 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 Me encantó mi vecina y yo Y el novio se cocinaba en el asador Como ella estaba ocupada Haciendo ya no sé qué Me pidió que le ayuntara Y me dijo antes que Muéveme el pollo Por favor Muéveme el pollo Por favor Muéveme el pollo Por favor Muéveme el pollo Esta en el asador Le 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 va a gustar ¡Te va a gustar! Se lo vuelve Se lo vuelve Eso es Y el grito de las pollitas ¡Eso es! Muéveme el pollo Muéveme el pollo ¡Eso! 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 ¿Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas? ¡Anúnciate en nuestro portal web! ¡Contáctenos! Escríbenos a info arroba tuxtepetvip.com o bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepet, Oaxaca, México